En otro tema, en el tema que tiene que ver con el anexo de la colonia occidental, se entrevistó a Fausto Daniel Gómez, uno de los internos del Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación, y él señaló que en realidad no era una clínica, sino un infierno. Exhortó a sus compañeros a denunciar las torturas y los maltratos de los que eran víctimas, pues desgraciadamente tuvo que morir uno de sus compañeros para que todo saliera a la luz. El clima, estamos en un horno, ahí cuando tenían las visitas, que gracias a eso a mí me tocó tener mi primera visita, siempre ha estado una persona que ya tenía recaída o que ya tenía más tiempo que uno, el que no le pudieras decir a tu familia que ya te quería así, que ya te llevara, y aquí no estabas a gusto que te pegaran porque tú decías eso, les pelabas los ojos, ellos ya sabían todas las mañas, cual uno podía decir que ya te sacaran. Me faltaban tres meses para salir, pues gracias a Dios que se prestó antes y desgraciadamente tuvo que pasar la muerte de un compañero para que se diera a conocer a la luz, ante las autoridades todo esto. Esto en realidad no era una clínica, era un infierno. Aquí uno pedía un vaso de agua y nos decían, valora, allá afuera ni tomabas agua. Un plato de comida, valora, allá afuera ni comías. No me pegues, tolerancia, tolerancia era de que te callaras, de que aguantaras. Allá afuera, como tú le pegabas a tu familia, o sea, cosas que tal vez muchos sí hicieron, tal vez muchos no hicieron. En mi caso personal, a mí me trajeron por el mal estado físico, pues uno les pedía de comer y valora, allá afuera ni comías. Cuando todo te voltea, pues sí, porque yo tengo cinco hijos, más que nada el mantenerme limpio, porque prácticamente la ayuda, la terapia de aquí, realmente no era ni ayuda ni terapia. Pero ya con esto es un shock, que ya dices, no puede ser. Sí, es una experiencia para no volverme a drogar, porque mi familia todavía está al pendiente de mí, el que si uno vuelve a tomar una droga, tal vez me van a llevar a otra clínica, ¿verdad? Y pasando esta experiencia, no quisiera volver a recaer en una clínica, porque está, nomás como la viví aquí, está feo. Cada visita que te ponían a una persona diferente, ahí tú no podías decirle ni conseñas nada, porque ellos estaban, tanto el valorador como los padrinos, a distancia, viéndote. Viendo cada una de las visitas, había ocho visitas cada hora, cada hora. Yo le hago invitación a todos aquellos compañeros que me conocen, el unirnos, ahorita las autoridades nos protegen, a hundir a todos esos, al padrino Dago, al padrino Sherman, al padrino Eric. No tengan miedo, ahorita las autoridades nos están protegiendo.